¡Hola Holanda! La escritura sirve para sensibilizar a las personas que no están tan cercanas al conflicto sobre las tristezas y los dramas de las personas que sí son víctimas del conflicto. Es un punto de encuentro, es un punto de desarme, de desarme de ideas. A través de estos escenarios educativos y culturales es donde se logra romper ese paradigma, donde podemos al fin despertar y llegar a una cultura de paz. Son maravillosos para que la gente deje de pensar un poco en la idea de la guerra y comencemos a interiorizar el país y sentir que la paz es de nosotros. La cultura es fundamental para transformar contextos locales violentos en contextos y en comunidades con convivencia pacífica. Y queremos que la violencia, esa violencia que tanto hemos sufrido, solo se encuentre como una referencia de un pasado que no volverá en las páginas de los libros de historia.